Cuidado mucho cuidado A todos los que son dedos Nunca se pasen de listos Yo todavía no me muero Me detuvieron un trailer Que yo llevaba cargado Finicera su destino Pero no era contrabando Por el 60 Freeway Fue donde lo detectaron Hasta el monte California Se fueron a revisarlo Ahí soltaron los perros Y todos ellos ladraban Era que tenían mucha hambre Que ya no se la aguantaban Los policías antidrogas Me arrestaron en mi casa Creían que yo era narco Pero no me hallaron nada Ya me voy a Sacramento Con otro trailer cargado Ponganme otra vez el dedo No más anden con cuidado Martín Enríquez me llamo Con orgullo Con orgullo Se los grito Soy de San Juan de los Lagos Del estado de Jalisco Ahí soltaron los perros Ahí soltaron los perros Y todos ellos ladraban Era que tenían mucha hambre Que ya no se la aguantaban Gracias por ver lo otro